hola hola mi gente linda como están todos muchas gracias por estar aquí conmigo una vez más se los agradezco de todo corazón por este tiempo que me regalan el tiempo es lo más valioso que tenemos y ustedes me los regalan cada vez que le dan clic a mis tutoriales entonces se los agradezco muchísimo porque me dan la oportunidad de compartir algo con ustedes de compartir conocimiento que es la idea y que es lo que pienso que siempre debemos hacer compartir lo que lo que sabemos lo que lo que dios nos da hay que aprender de la generosidad de dios y si él nos permite adquirir un conocimiento tenemos que compartirlo entonces bueno les agradezco mucho por los likes por los comentarios por el tiempo por instagram porque me siguen en instagram entonces se los agradezco muchísimo de todo corazón hoy tengo un tutorial bien bien especial para ustedes que vamos a mirar cómo pegar la cinta cream para el bueno en colombia le llamamos cinta cream en el orillo de los vestidos de novia y de fiesta de quince años en cualquier ocasión podemos necesitarla que en algunos otros países la llamamos mujer también es conocida o aquí en canadá o en eeuu se le dice horse hair entonces vamos a mirar cómo pegarla vamos a ver varias maneras diferentes de pegarlas todas muy importantes tenemos que aprender a identificar cuál es cuál en qué caso necesitamos una manera específica para que el vestido nos quede bien he hecho este tutorial porque en primer lugar porque me lo han pedido mucho en segundo lugar porque es muy importante y yo puedo decir que no hay un vestido de novia al que no le coloque por lo menos a uno de los layers o a una de las faldas que lleva el vestido y esta cinta si no se la colocó al forro se la coloca la canalina o se la colocó a la tela de encima que es la que lleva generalmente la decoración entonces esto se ha vuelto indispensable y por lo tanto pues habrán muchas personas que necesitan saberlo pero especialmente decidí hacer este vídeo casi que de última hora porque vi un tutorial de alguien que subió y no recuerdo si fue a facebook oa dónde fue no la verdad no recuerdo dónde lo vi es explicando la manera de pegar esta cinta todos queremos compartir todos queremos ayudar y nosotros tenemos la la y nosotros siempre tenemos como esa particularidad los latinos de querer bueno vamos a mirar cómo se pega y buscar la manera y bueno quizás lo queremos compartir lo cual está muy bien pero entonces yo viendo ese tutorial me di cuenta que dije caramba yo necesito explicarle a la gente cómo realmente se pone esta cinta en la alta costura para que los vestidos de novia nos queden así como como de película esos vestidos que vemos y decimos wow como como harán esos pequeños detalles son los que hacen la alta costura o el futuro qué es lo que hace la diferencia y yo quiero que ustedes aprendan tenemos que estar siempre enfocados en hacer las cosas lo mejor posible con la mejor calidad posible si queremos crecer si queremos avanzar si queremos y bueno alcanzar un nivel que nuestro producto nuestro trabajo alcance un nivel alto y bueno me perdonan si estoy hablando mucho pero quería quería enfatizar en esto es 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 importante aprender a hacer las cosas de la mejor manera posible no entonces yo aquí voy a usar a dos de estos vestidos hermosos en los que estoy trabajando hoy me están acompañando también quiero decirles que voy a ir presentándoles uno por uno en instagram diciéndoles pues como de que está hecho y para qué clase de novia si sería apropiado hablarles de cada uno de los vestidos ya tenemos varios estamos terminando la colección entonces quiero hacerlo pero lo voy a hacer en instagram así que me acompañan en instagram y van a poder conocer cada uno de los modelos y bueno entonces hoy tengo estas dos nenas como les decía y vamos a mirar cómo hacer cómo pegar el mujer como pegarlo en este caso cuando lo lleva al orillo así como ondas no sé que nos da este efecto así como de ondas esto si se dan cuenta aquí estoy un poquito moviendo la cámara para que ustedes puedan ver el orillo del vestido más o menos como queda para que nos dé el efecto así como de onda esta es una de las maneras que vamos a ver y para mirar cómo debemos colocarlo por otra parte está el vestido de al lado que es lleva leyes al orillo o encaje torchón no sé ustedes cómo lo llamen al orillo y necesita esta cinta cream para que le dé cuerpo para que mantenga el vestido abierto aquí en este caso el vestido aún no lo tiene entonces lo vamos a colocar vamos a mirar a ver cómo hacerlo pero en este caso es especial porque el así el encaje el tul llega al orillo del vestido entonces la cinta cream no se puede ver necesitamos que solamente nos dé el efecto nos dé de cuerpo al orillo de la falda pero que no se vaya a ver lo que es diferente en la otra que tengo al lado que ahí sí tenemos y se nota se aprecia y viene siendo parte de la decoración bueno entonces aquí están los dos vestidos es que aquí por la cámara quizás no se puede ver porque estoy solita grabando y haciendo como les mostraba aquí está este vestido con este encaje muy lindo al orillo entonces le vamos a colocar el mujer aprender cómo ponérselo la cinta cream para que le dé cuerpo nos mantenga la falda abierta que es bien importante y por este lado pues como ya les decía es que nos da el efecto de onda esas son dos de las maneras que vamos a aprender también hay otra que es en este caso aquí tengo una crena lina una crena lina que es muy sencilla es para un vestido que es como y como corte sirena entonces vamos a mirar cómo colocarle la cinta cream a la crena lina porque este material es diferente es un material grueso entonces la cinta tiene que ir pegada de una manera diferente para que quede bonita más no ordinario para que se vea muy delicado yo tengo un tutorial en el que les enseño así una crena lina grande para un ball gown para un vestido grande esa es una crena lina muy muy linda y ahí vimos cómo hacer la parte de la cinta cream pero aquí en este vídeo pues quiero tocar como todas las maneras que hay de poner la cinta no pero si quieren aprender a hacer una crena lina grande ahí tiene el tutorial ahí les estoy dejando el link entonces bueno esta es la otra de las maneras que vamos a ver cómo colocarla en el caso de la crena lina para que nos dé también fuerza para que nos abra la canalina otra manera que también vamos a mirar es esta manera cuando tenemos dos las dos faldas digamos las dos faldas que la linda si limpiamos abajo y le ponemos la cinta print por dentro esa es una manera muy necesaria de aprender muy interesante y que tiene que quedar muy bien porque generalmente en la mayoría de las veces para esa clase de vestidos no hay ninguna decoración encima no hay nada que cura entonces tiene que quedar impecable tiene que quedar muy bien tiene que quedar muy limpio vamos a aprender a pegarla vamos a aprender a planchar la chicos la plancha es nuestra amiga y nuestra enemiga nosotros podemos mejorar muchísimo en nuestro trabajo si sabemos usar la plancha pero si no la sabemos usar podemos estar destrozando nuestro esfuerzo en nuestro trabajo y eso es impertinable entonces vamos a mirar a ver cómo plancharla bueno entonces chicos espero les guste este tutorial espero me acompañen hasta el final espero lo compartan porque mire que después de que yo vi ese tutorial yo estuve buscando y no encontré un tutorial bueno completo que explicara las diferentes maneras de poner la canalina y en la alta costura hay maneras de ponerlo pero maneras que no queda muy bien el trabajo no queda muy pulido entonces para la alta costura para estos vestidos de novia que hacemos que hago que estamos viendo por todas partes los vestidos tan lindos que se nos hacen increíbles no son increíbles son detalles que hacen la diferencia y uno consumado con el otro forman estas bellezas de vestidos ok bueno entonces no se diga más acuérdense que vamos a los espero en instagram para que empecemos para poderles ir presentando cada uno de los modelos que estamos haciendo y nada chicos manos a la obra ok chicos buenos entonces vamos a empezar aquí quizás es un poco difícil de mostrarles por el tamaño de la prenda por eso es que a veces se me dificulta hacerle los vídeos en tamaño real pero bueno vamos a tratar bueno para empezar lo primero que voy a hacer es que aquí tengo el mujer aquí como ustedes lo pueden ver este mujer que tengo es de 3 inches aproximadamente 8 centímetros entonces para el caso de la crenalina vamos a usar o sea grueso porque hay uno que es soft que es delicado que es más suave ese es para otras prendas para esto de la crenalina tenemos que usar uno que sea grueso este es grueso bueno como primera medida eso como segunda medida tenemos que cambiar la aguja a una aguja gruesa yo estoy usando una aguja número 14 porque necesitamos que la aguja no se la vaya a dañar la punta porque esto es bastante grueso esta aguja que usamos para esto después de que terminamos tenemos que quitarla tenemos que tirarla porque se le ha dañado la punta con seguridad entonces no podemos ir a dañar las telas con esta aguja porque se daña ok bueno entonces aquí teniendo el mujer ya listo yo tengo aquí un pedacito de esta telita que es como un invisible net como una telita transparente como un velito ustedes pueden usar lo que quieran un tour que sea bien bien que no tenga tanto color que sea más bien transparente ok para que no se note mucho entonces con esto lo que vamos a hacer es que vamos a cubrirle la punta al mujer al principio porque ella si no lo cubrimos ella se empieza a desbaratar entonces tenemos que asegurarnos de que eso no vaya a pasar entonces vamos a hacerle como un sesguido leto le coso aquí lo pongo hacia el orillo la telita la puse doble entonces le vamos a pasar una costura y después la volteamos y le hacemos así como haciendo un sesguido y al final cortamos las puntas que nos hayan salido ok entonces lo pongo aquí a la orilla y voy a coser así de esta manera lo corto para que irlo limpiando lo volteó y le hago otra costura aquí yo se la hago no encima sino al lado de la costura para que quede como más limpio siempre me gusta hacer los sesguitos así ok entonces me quedo así corto aquí y corto aquí es el exceso aquí me pasó algo que pasa todo el tiempo no 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 había pensado en eso y me alegra que haya pasado porque le va a pasar a ustedes todo el tiempo no sé si pueden ver por la cámara que la aguja tropezó con uno de los como los hilos y lo quebró le hizo esto así este y como el hilo va así entonces se baña a la acá y se daña acá a pesar de que pico por acá en otro lado entonces lo que tenemos que hacer en este caso es ubicarla el hilo que está tirando lo cortamos y de una vez el vuelve al tamaño normal lo cortamos y lo arreglamos porque esto va a pasar esto va a pasar muchas veces entonces tenemos que saber cómo solucionarlos nos va a pasar cuando ya hayamos avanzado bastante que estemos casi terminando o en la mitad entonces no vamos ni a perder el tiempo ni a perder mujer simplemente cortamos cuando digo mujer estoy hablando de la cinta que no no vamos a perder eso simplemente cortamos y como se dan cuenta el vuelve a su tamaño normal ok entonces para la crenalina para este caso de telas que son gruesas vamos a poner el la cinta cream la vamos a poner este es el derecho aquí tengo el derecho este es el revés entonces vamos a empezar aquí voy a dejar un espacio porque al final tengo que hacer una unión entonces voy a dejar un espacio y voy a poner la cinta cream del orillo hacia allá voy a poner la cinta cream del orillo hacia allá este es de los de las de los casos en los únicos casos que ponemos la cinta cream de aquí hacia allá es en la crenalina para que para que el orillo el borde no nos quede tan grueso entonces como les digo calculo empezar en la costura siempre empieza en una costura deja un espacio y empiezan a avanzar a para coser al orillo traten de irse por todo el orillito de la cinta cream cosiendo quizás a no puede ser ni medio centímetro lo menos que ustedes puedan ok entonces así de esta manera se van cosiendo todo el contorno ok aquí entonces ya estamos a punto de llegar yo calculo más o menos cuánto me falta para llegar y corto más o menos calculando que estoy montando sobre el inicio más o menos que estoy montando entonces lo que yo voy a hacer es que bueno me acerco un poco más aquí levanto esta parte porque la habíamos dejado sin coser espero esté pudiendo ver que habíamos dejado sin coser entonces yo levanto meto esta debajo y cubro con la de encima que la había dejado sin coser para que me quede así de esta manera hago así hago así con la parte que me faltaba y bajo uniendo las dos cerrando para que me quede cerrado aquí así de esta manera me ha quedado ya listo me ha quedado cerrado corto aquí esta parte que me quedó sobrando para que quede más bonito ok listo entonces una vez estando eso aquí en la crinolina no necesitamos planchar entonces simplemente volteamos ahora quedamos por el revés por el revés y vamos a empezar a coser yo como esto lo hago todo el tiempo yo tengo práctica entonces yo no le pongo alfileres a la cinta cream pero si ustedes sienten que les da un poco de guerra les complica un poco yo les aconsejo que vayan sobre la mesa pongan alfileres a todo alrededor pongan los alfileres así en esta dirección así cosa que puedan pasar por ahí sin problema para que no para que no les cueste trabajo porque a veces la cinta cream trata como de hacerse montañitas y bueno nos puede estar dando problemas entonces yo les recomiendo que si ustedes no tienen experiencia que vayan a la mesa las tiendan y le pongan alfileres yo no lo voy a hacer porque como les digo yo ya pues estoy acostumbrada a hacer esto entonces simplemente aquí lo volteamos por el revés hacia arriba nos aseguramos que la costura aquí nos quede abierta la de la crinolina y simplemente empiezo a coser por el orillito también me voy así por el orillito y hago toda la vuelta como ustedes se dan cuenta aquí el orillo de la crinolina no queda grueso esta parte no queda grueso para nada por la manera como lo pusimos esta es la razón por la cual lo ponemos así para que esto no nos quede grueso ok ya vamos a ver las otras maneras cuando no es con con crinolina entonces voy a seguir pegando todo el contorno lo pega lo más al orillo posible si ven que aquí casi ni se ve el orillo tiene que ser lo más al orillo posible para que quede bien bonito yo al pegarlo me estoy asegurando de que aquí quede viendo quebradito que no me vaya a quedar mal pero también o sea son varias cosas que hay que mirar a la vez como por eso les digo si se les hace un poco difícil pónganle alfileres ok muy bien entonces aquí habríamos terminado de pegar nuestra cinta cream en la crinolina entonces como se dan cuenta aquí está el orillo aquí no quedó grueso para nada esta es la manera como nos queda en la crinolina ok pueden ver que se ve muy bien como yo les digo si ustedes les cuesta un poco de trabajo pueden ponerle alfileres o pueden plancharla yo al principio también tenía que poner alfileres porque a veces es difícil dominar esta cinta de cream especialmente cuando es gruesa entonces nada pero le ponen alfileres y está muy bien o sea no pasa nada entonces bueno entonces así de esta manera habríamos puesto la cinta cream en la crinolina y bueno espero les haya gustado chicos entonces ahorita vamos a la segunda manera de poner nuestra cinta cream ok muy bien entonces la segunda manera de hacerlo es aquí tengo un vestidito un vestidito que había hecho para el canal hace un tiempo entonces aquí vamos a usar esto para mirar a ver cómo lo pegamos en el caso de que sea para un forro para que sea una sola tela una sola y generalmente que sea el forro porque en este lado en esta manera como la vamos a pegar la costura va a quedar aquí entonces generalmente se usa es para forros entonces aquí yo tengo un una manera como lo habíamos hecho en un tutorial pasado para el tutorial de la crinolina que como les digo aquí se los estoy dejando esta sería la manera como queda si se dan cuenta aquí queda la costura queda dobladito queda muy bonito queda muy bonito queda muy delicado entonces esto es lo que hacemos para cuando lo vamos a pegar para un forro ok es una manera diferente de hacerlo entonces vamos a empezar aquí tengo yo mi cinta cream esta es un poco más angosta y es más suave no es tan dura como la otra entonces bueno empezamos igual aquí tengo un pedacito de tela los comienzos siempre son los mismos tenemos que asegurarnos de que nos quede como de asegurar el inicio para que no se nos vaya a desbaratar entonces igual cogemos la pieza la doblamos y la vamos a poner aquí al principio para asegurar la punta aquí limpio y volteo y paso otra costura y aquí me pasó nuevamente lo que me pasó a la vez pasada entonces vamos a solucionarlo si no diríamos auto tenemos que botarla porque ya se nos dañó no entonces aquí buscamos saber cuál es la que está tirando la cortamos y tenemos que buscar en todas las partes donde esté así no aquí también estaba tirando esto es bueno que nos pasa que me pase aquí ahorita porque les tengo la oportunidad de explicarles simplemente hacemos los cortecitos que tengamos que hacer las que estén tirando y ya queda nuevamente vuelve a nuestra posición normal ok bueno entonces aquí tengo el forro en este caso es diferente en este caso voy a poner la cinta creme por el derecho y la voy a poner de aquí del orillo hacia acá recuerdan que para la crenalina la puse de aquí del orillo hacia afuera esta vez es de aquí hacia allá entonces igual dejo un pedacito sin coser me aseguro que esto más o menos llegue a la costura dejo un pedacito sin coser y empiezo a coser y empezamos a coser por todo el orillito de la cinta creme por todo el orillito de la cinta creme por todo el orillito cuando estamos pegando esa cinta creme no podemos dejar que se nos embeba pero tampoco que se nos estire tenemos que irla controlando no entonces nos vamos así por todo el contorno guardando esa misma distancia de medio centímetro así ok entonces vamos a dar toda la vuelta y ahora vamos a unir las dos puntas aquí así en diagonal porque esta es la forma que tiene no entonces tenemos que conservar la forma así diagonal ok entonces ahora aquí viene la parte importante chicos esta cinta no se puede planchar encima de la tela porque si la planchamos encima de la tela se nos van a hacer estas marquitas de la cinta creme se van a hacer sobre la tela entonces esto no puede ir planchado de cualquier manera en este momento vamos a plancharla y les voy a explicar cómo plancharla después ya no la podemos planchar más ok ok bueno entonces aquí estamos vamos a planchar vamos a planchar la tengo así abierta si se dan cuenta así abierta entonces la voy a planchar así de esta manera todo alrededor pero no súper planchada planchar y está así como quebradita y ya así esta es la manera de planchar fíjense que yo no me quedo mucho tiempo con la plancha yo simplemente paso y le doy una planchadita para quebrar la las cosas tan planchadas chicos en la alta costura no se usan la tiene que ser apenas quebradito ok muy bien entonces estando así quebradito ya vamos a volver a la máquina y vamos a coserla si ustedes no tienen práctica voy a explicarles si ustedes no tienen práctica entonces ustedes lo que hacen simplemente la voltean así y le ponen los alfileres asegurándose que quede más o menos este orillo así este orillo ya después no lo vamos a planchar esto ya queda así si se dan cuenta esto ya después no lo podemos planchar porque si lo planchamos nos va a marcar la tela la cinta cream va a quedar marcada en la tela entonces eso se va a ver muy mal muy mal eso no puede quedar así aquí en esta parte si cuando lleguemos aquí nos damos cuenta de qué de que nos está sobrando entonces simplemente cortamos miramos cuánto nos hace falta y si tenemos que volver a hacer esta parte la volvemos a hacer y lo importante es que nos quede bien entonces vamos a asegurarnos de que nos quede bien aquí yo voy a marcar con esta por por frente es un lápiz especial que yo lo uso pero esto desaparece en poco tiempo ok entonces eso ahorita voy a la máquina y lo arreglamos y enseguida empiezo a coser todo esto así alrededor y me va a quedar así como se dan cuenta me va a quedar así no puede quedar no puede quedar de otra manera eso tiene que quedar así y ya no lo planchamos más ok entonces vamos a la máquina vamos a arreglar esta parte y vamos a empezar a coser ok ok muy bien entonces yo aquí ya corté por donde había marcado con con el pulpo pen y lo arreglé aquí me estaba un poco me estaban un poco de problema por lo que es una prenda pequeñita y la cinta que es muy ancha entonces aquí en la punta se me encontraron en tamaño real no va a pasar eso entonces pero bueno lo importante es saber cómo cómo pegamos la cinta entonces listo una vez estando así todas vamos a empezar a coser por el orillito de la cinta cream lo más al orillito que podamos vamos vamos despacito vamos quitando los alfileres y si pusieron alfileres ya hay nada más ustedes pueden ir viendo la delicadeza como se ve si se dan cuenta así es que tiene que quedar bueno voy a poner el hilo porque se me acabó pero entonces así de esta manera quedaría pegada la cinta cream si se dan cuenta queda muy bonito queda muy delicado y no tiene por qué verse las marcas del mujer en el orillo entonces esta es la manera como pegamos la cinta cream en los vestidos en la parte del forro no estoy hablando del forro cuando es un solo layer una sola tela que no van las dos entonces esta sería la que limpia y lo pondríamos así entonces esta es la manera de ponerlo ok no lo planchen más no lo dejen no tienen que plancharlo más así no más queda porque si lo planchan después se va a quebrar aquí la parte del mujer va a quedar como dibujado en la tela y no se va a ver bien se va a ver mejor así quizás este porque es pequeñito ustedes no lo pueden apreciar bien pero 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 bueno entonces así quedaría ok chicos entonces este sería la manera como pegamos en el forro ahora vamos a ver la manera de cómo lo pegamos cuando van dos telas limpiando una limpiando la otra y en medio va el mujer ok ok chicos entonces bueno aquí estamos con la manera vamos a ver cómo poner el mujer cuando la tela en la cinta cream va metida en medio de dos telas entonces yo aquí tengo dos telas la misma clase de tela para las dos es una rotonda es una rotonda que hice con cortes primero aquí como la rotonda va con cortes ellos puse alfileres uniendo todas las las los cortes y voy a poner también uno de vez en cuando para controlar el orillo a la hora de coser para que no se me desproporción entonces es importante que pongan alfileres para que lo controlen a la hora de coserlo otra cosa esta como todas las maneras que tenemos de colocar al mujer pues para todos los casos tenemos que asegurarnos que el largo de la falda ya está bien que no hay que hacerle ningún cambio porque si no tendríamos que quitar el mujer y arreglar la falda entonces cuidado con eso que siempre lo tengamos primero lo probemos otra cosa para este caso si la van a poner en una rotonda como esta lo que tienen que hacer es primero cortar la rotonda colgarla por lo menos 24 horas asegurarse de que el orillo no toque el piso sino que quede colgando para que la rotonda descuelgue lo que vaya a descolgar y después si podamos entrar a hacer eso porque si no nos va a quedar unas partes más largas que otras y lo más importante como son dos las dos tienen que ir exactamente igual de largas no puede ir una después más larga que la otra porque si no el peso del mujer o de la cinta cream va a ser que se salga y quede descolgado entonces mucho cuidado con eso asegurarnos que la falda haya descolgado lo que vaya a descolgar haberla dejado colgadita 24 horas y después de haberla dejado dejado colgadita vamos a rectificar los dos largos que ambas nos queden exactamente igual no puede haber una más larga que la otra yo ya lo hice aquí en este caso porque está una falda que yo ya tenía cortada de otro tutorial entonces ellas están iguales de larga las dos entonces como primera medida eso antes que cualquier cosa lo que voy a hacer es que voy a coser las voy a coser las voy a coser por abajo juntos las voy a cerrar ok entonces normal a medio centímetro de costura me voy cosiendo las dos ok ok entonces listo ya estuve ya ya conocimos ya terminamos ok muy bien entonces ya están cocidas las dos así de esta manera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a a plancharla pasando la costura para una de las dos para la que sea el forro la que vaya a ser el forro no en este momento tenemos que tener definido cuál de las dos va a ser el entonces yo voy a suponer que mi forro va a ser está está este lado entonces voy a empezar a quebrar así hacia el lado que yo decidí que va a ser mi forma y esto lo voy a hacer en todo el contorno lo hacemos por el revés para evitar de que la tela se nos vaya a brillar yo de igual manera yo le tengo a mi plancha como pueden ver que le tengo un zapatico aquí llamamos como un zapatico que me protege para que no para no brillar las prendas pero igual y de igual manera siempre soy precavida y estas cosas las hago por el revés para asegurarme de no ir a a brillar la tela ok entonces ustedes si tienen el zapatico o si no lo tienen pues igual haganlo por el revés ok ok y una vez estando ya quebrado hacia un lado la vamos a voltear por el derecho listo y lo que vamos a hacer es que vamos a quebrar el orillo estas cosas tenemos que hacerlas ahorita antes de ponerle el mujer para que después no vayamos a planchar entonces aquí definimos cuál es el lado de del revés el que va a ser el forro y planchamos asegurándonos que la costura nos va a quedar tumbada hacia el forro o sea en este caso este va a ser el forro entonces yo voy a planchar aquí de esta manera así se alcanzan a ver no lo estoy planchando exactamente por donde quiere por donde está la costura sino un poquito más arriba así de esta manera lo plancho y me queda así si se dan cuenta tampoco lo plancho más así nomás plancharito un poco quebradito y así me voy toda asegurándome que me queda tumbada la costura hacia el forro por eso tenemos que asegurarnos de que las dos faldas están perfectamente iguales lo uno y lo otro tenemos que haber probado el vestido haberle probado el largo a la novia o a la clienta porque esto es un trabajo bastante demorado y no podemos llegar a perderlo aquí en esta parte no me quedó bien abierta la costura entonces fíjense pasa esto tengo que devolverme y abrir y plancharla bien que quede bien abierta ok ok aquí parece que hemos terminado entonces nos quedó así si se dan cuenta listo nos ha quedado así entonces una vez estando así ya la falda toda plancha ahorita vamos y nos vamos por dentro otra vez así y vamos a poner a pegar la cinta cream la vamos a poner aquí de aquí hacia afuera de manera que cuando ella voltee nos quede adentro ok entonces vamos a pegarla ok muy bien entonces vamos a ponerle nuestro pedacito al orillo para poder empezar ok y estando así entonces vamos simplemente a empezar a coser vamos a ubicar la costura el centro de espalda puede ser que empecemos por ahí entonces aquí tenemos el centro de espalda y vamos a poner a empezar a coserla de aquí hacia afuera ok empezamos a coser así simplemente de aquí hacia afuera de la pestañita hacia afuera y vamos a coserla cerquita cerquita de la costura pero sin irnos a montar no podemos pasarnos de ahí todo el red adiós 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 ponemos encima, cosemos aquí cerramos igual que lo hicimos en el otro y estaría listo entonces aquí lo que tenemos que hacer es una cosa teniéndolo así vamos a mirar como voltea hacia arriba entonces voltea hacia este lado entonces vamos a hacer un tag o una costurita sosteniéndolo aquí a esta costura que tenemos en el centro de espalda para que se nos esté, para que no se nos caiga y eso lo vamos a hacer en todas las costuras entonces ahí miramos hacia qué lado voltea entonces voltea hacia el lado ya, no hacia el lado acá si se da cuenta entonces hacia este lado hacemos una costurita así sin que pase para encima simplemente para asegurarnos de que no se nos va a descolgar entonces hacemos una costurita y lo mismo vamos a hacer en todas las otras costuras ok aquí venimos hacia arriba lo dejamos caer que él nos diga exactamente en qué punto necesita la costura y venimos y le hacemos un un tag llamamos nosotros aquí en Canadá un remático ok eso en todas las costuras es importante que eso siempre lo hagamos si no se nos va a caer se nos va a voltear se nos va a salir entonces esto para asegurarnos de que quede entonces igual miramos dónde cae ahí lo cogemos lo traemos y le hacemos el remático esta fralda como es una rotonda con cortes tiene varias costuras pero si tienen solamente la del costado y la de la parte de atrás solamente del costado y en la parte de atrás ok yo creo que ya están entonces ahora sí ya estando hechos los rematicos vamos a voltear al derecho al derecho y así nos quedaría nuestra faldita miren chicos así nos tiene que quedar así nos tiene que quedar no nos puede quedar más planchada no nos puede quedar con marcado la costura aquí encima tienes que quedarnos así que se vea muy delicado esto simplemente es para que le dé como ese terminado al orillo pero no es para que se note no es para que se marque no es para nada eso así tienes que quedarnos miren ahí de esa manera nos quedaría lista ya nuestra faldita con el cream en el orillo miren qué bonito queda si se dan cuenta una cosa que no les se me olvidó decirles es que ya no lo podemos planchar ya nos queda así entonces queda muy lindo se ve muy delicado y no se ve súper planchado si ven entonces así de esta manera habríamos terminado esta otra forma de pegar el cream en estos casos miren qué lindo si se dan cuenta una cosa que no les se me olvidó decirles y es que de esta manera que pegamos la cinta cream para aquí en este vestido es de la misma manera que lo pegamos para el vestido que les mostraba al inicio del tutorial el que lleva como efectos de ondas esta es la misma manera simplemente que en el tool pues se nota y aquí pues no se nota pero esta es la manera como se pega en el tool entonces de esa manera pues no la vamos a ver porque ya la vimos aquí ok chicos entonces es exactamente lo mismo solamente que es en tool y además en el tool si lo podemos planchar aquí después de que lo terminemos porque no va a haber problema porque no se marca pero es en las telas en las que no lo podemos planchar en el tool si lo podemos planchar entonces esa es la manera de ponerlo en el tool cuando queremos que quede con ondas ok de esta misma manera ok chicos entonces ya estaría así listo y lo único que nos hace falta es la manera de cómo ponerlo cuando la el vestido lleva encaje en el orillo y no queremos que haya costuras aquí abajo ni que se vean cosas como esto ni que es un solo una sola tela ok entonces vamos a ver eso ok chicos entonces vamos a ver cómo colocar el cream también en la falda cuando la falda tiene lace en el orillo como yo les decía aquí el lace la onda está terminando entonces no sale tool este lace está puesto sobre este tool está hecho zig zag sobre este tool pero aquí al orillo no se ve si ven el tool termina más arriba la que sale es la onda del encaje ok entonces en este caso que no se nos puede ver la cinta cream entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a pegar de otra manera aquí yo ya hice el bordecito que hicimos en los otros casos entonces yo voy a empezar igualmente aquí en el centro de espalda no me puedo salir de aquí de la parte de la onda no me puedo salir así tiene que esta es la altura que tengo que conservar entonces yo voy a poner unas alfileres aquí y voy a empezar a poner mi cinta cream basándome en este punto la cinta cream en este caso podría ser más delgada para que no saliera aquí tanto pero entonces quedaría muy delgada entonces tampoco haría prácticamente nada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta que no es tan hacha y si tiene bastante fuerza en este caso yo les aconsejo cuando es para el lace usar una cinta cream que sea gruesa que no sea tan suave porque el lace es muy pesado o sea el encaje este es muy pesado entonces si no ponemos una que sea gruesa no va a ser capaz de abrir la falda entonces nos vamos a ir todo el recorrido así con alfileres cuidándonos no salirnos de aquí de la onda manteniendo ese borde entonces vamos a hacer esto con todo el vestido a todo el recorrido todo el contorno todo el orillo le vamos a poner esto así de esta manera con alfileres ok ok Gracias. Ok, y aquí llegamos y hacemos lo mismo que hacemos siempre, cortamos, venimos y ponemos esta parte debajo de la otra, ponemos nuestro alfiler y ya nos quedaría listo. Ok, voy a explicarles algo, cabe notar que para este caso la manera de hacerlo es esta, ponemos primero el lace, le hacemos zig zag a toda la falda, al lace, el zig zag y después ponemos el crin como lo estamos haciendo ahora. No podemos ponerle el crin y después ponerle el lace, el encaje, no, primero es el encaje y después el lace de la manera que lo vamos a hacer ahora. Ok, acuérdense que este es en el caso de que el crin no va a llevar la costura aquí abajo. Si lo vamos a hacer como el vestido que les mostré al inicio del tutorial, recuerden que esa forma la hacemos como de la misma manera que si la pegamos al forro, entonces en ese caso yo lo que hice es que le pegué todas las aplicaciones a la falda, le hice zig zag, pero las del orillo, las que van, porque lleva de vez en cuando una aplicación, pueden devolver el tutorial y mirar, de vez en cuando una aplicación esa se las pegué a mano, porque no le puedo hacer zig zag estando la cinta crin ya puesta. No podemos poner la cinta crin y después venir a hacer zig zag sobre la cinta crin porque se nos va a arruinar la cinta, no, se nos va a dañar y se va a ver feo el lace, se va a ver como apretado, se va a quedar mal. Entonces la manera de hacerlo es eso, primero el lace, primero el encaje zig zag y después la cinta crin de la manera que ya les voy a explicar como coserla. Entonces vamos a ir a la máquina para explicarles como pegamos la cinta en este caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a pegar, voy a unir estas dos puntas, voy a cerrarlas fuera del vestido, o sea así lo voy a traer acá y lo voy a cerrar aquí fuera del vestido. Ok, entonces ya estando la cinta así cerrada, vuelvo y pongo los alfileres y voy a empezar a pegarla de una manera muy fácil chicos, miren, vamos a empezar. Aquí en esa parte voy a hacer un tag, un remate, yo llamo tag, aquí le llamamos tag, un remate. Entonces le voy a hacer remates estilo zig zag, o sea, un remate arriba, un remate aquí abajo, remate, un remate aquí arriba, encima de las flores, si se dan cuenta, para que no se vean los remates, y un remate abajo. Entonces me vengo así, así como en zig zag. Así chicos, de esta manera se pega en la cinta cream en estos vestidos y queda así. Queda con movimiento, no queda recargada, no queda súper cocida, queda súper dedicado, queda así simplemente para que nos abra el orillo del vestido. Y así me voy todo el vestido, todo el vestido haciendo unos rematicos, uno arriba y otro abajo, apoyándome en el lace, para que no se noten. Y bueno, aquí he llegado al final. A la parte de atrás, me he encontrado nuevamente con la parte de atrás, entonces aquí lo que voy a hacer es a retirar los alfileres. Ya me ha quedado pegadita, me ha quedado así, me ha quedado bien bonita, bien delicada sobre todo, que es lo que buscamos hacer con estos vestidos de novia, que no queden súper delicados. Y bueno, entonces le queden los alfileres y bueno, entonces le queden los alfileres y vamos a ponerlo sobre el maniquí para que ustedes vean cómo quedó. Ok, muy bien, vamos a ver cómo quedó. Ok chicos, entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial. Aquí está el vestido, voy a acercarme un poco para que lo puedan ver. Así quedaría el mujer o la cinta crin, como la quieran llamar, pegadita. Así de esta manera. Muy bonito y miren cómo se ve el orillo. O sea, lo pueden apreciar. Queda muy bien terminadito. Y así de esta manera es que pegamos la cinta crin en este caso, ¿no? En este caso. Recuerden que hay casos diferentes y cada caso requiere pues un trato diferente y ustedes tienen que aprender a identificar de qué manera la tienen que pegar de acuerdo a el modelo o lo que estén haciendo. Ok, o si es la crinalina, recuerden que la crinalina también hay otra manera de pegarla. Entonces, nada chicos. Espero me hayan entendido. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber y con mucho gusto les responderé. Y por favor compartan este tutorial si les gustó. Para que muchas más personas puedan aprender de la misma manera que nosotros tuvimos la oportunidad de aprender. Entonces, un abrazo a todos. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.